Del 40 al 1 Y en todo lo alto de la lista de los 40 después de 4 meses con nosotros El DJ y productor alemán Ale Farben Todos los colores con la voz de Ilira Va a lograr ser el número 1 en la lista en esta próxima semana Con su canción llamada Fading Así te digo, gracias por estar aquí durante toda la temporada A partir de la semana que viene Oscar Martínez estará durante todas mis vacaciones al frente de Del 40 al 1 Hasta la vuelta todo el mundo, paz y amor, adiós Todos los éxitos Oh, I'm fading into you, into you